Música Música Los barrancos están tristes allá en El Paso porque más nunca te vieron Añorando tu presencia porque no llega están todos los llaneros Como nadie los cuidaba tus útiles se perdieron Tu cano al arrastró el río con el primer aguacero Pero también la palanca y el canalete se fueron No se escucha tu silbido despertando los esteros Cruzando de un lado a otro al que llegara primero Porque se fue de este mundo el criollo de Monasterio Este gran homenaje, bien sincero y merecido de corazón Para ese gran baluarte, para mi tío y padre de crianza Una de las bases criollas y genuinas del canto venezolano y colombiano Como lo fue el recio Julio Pantoja Música Llanero si soy llanero Gracias a Dios de sombrero y alpargata De cuchillo en la cintura de esos que tienen la marca De cargar el pantalón enrollado a la batata Tengo un caballo mansito color castaño con las cuatro patas blancas Una silla americana, un mandador y una manta Y un cabezón acurcio de una novilla araguata Cuando voy pa' la sabana en la mañana cosa que nunca me falta El taparo cafecero y la palanca nelanca Y un machete boliviano amolado hasta la cacha La cobija vieje pelo por si acaso una chubasca Y mis riendas suavecitas Y el freno que de mi taita aún todavía conserva incrustaciones de plata Camino real ganadero Camino real ganadero, real ganadero que llegas hasta Garcita Cuántas veces te crucé Camino real de tarde y de mañanita Con rebaño por delante En invierno y en verano De toro y vacas mansitas Por eso te cantaré Caminos mientras yo exista Si acaba mi juventud Ya no tengo fortaleza Y me falla hasta la vista Pero si llevo en la mente toda tu imagen clarita Mujer tú eres la culpable de que yo viva en todas las noches borracho Me refugio en la bebida Y cada día lo que encuentro es que me rasco Mujer tú eres la culpable de que yo viva en todas las noches borracho Me refugio en la bebida Y cada día lo que encuentro es que me rasco Por culpa de tu desprecio vivo solito en mi rancho Como un tocadisco viejo que tengo de este muchacho Oyendo puro despecho de esos que incitan el llanto De las hermanitas caña de Lupe Polo y los Panchos A veces que soy yo santo Me paro y agarro el frasco Me echo un trago en cuatro dedos Y grito yo soy un macho Sufrir por una mujer es natural y aguanto Pero no debo morirme antes de verle en mis brazos Tanto que yo a ti te quiero y creo que tú no me quieres porque no tengo dinero Amor del alma pero soy trabajador Y apunte sudor lo consigo con esmero Yo trabajo en aquel mundo que queda en el fin del mundo Todos los días como obrero Tengo mis manos callosas porque soy un jornalero Como te voy a mentir si soy un hombre sincero Con las ganas que esta niña de mirarte ayer cogí un desespero Ay no aguante fui en sigue mi caballo Y salí con el canto de un galleto pasionero A las tres de la mañana por esa sabana me alumbraban los luceros Entre trochas y galotes venía pateando el sendero Hasta llegar a la orilla del río y sus caramelos Estuve guarureando un rato esperando que llegara el canoero Pero al mirar que era tarde y no llegaba Le quita el freno a mi único compañero Le di unos manos al agua pa' que se alejaran los caribes mondongueros El caimán del remolino grande como el patrullero Cuando íbamos saliendo a bollo en el varadero Oiganura, mi tierra querida donde nació este joropo Recio como el sol de marzo y los aguaceros de agosto Mi sombrero me acompañan en todas mis travesias Y cuando lo cargo puesto me da mayor valentía El sombrero es una prenda pa' mi de mucha valía Que lo usamos los llaneros en la llanura bravía Me protege de las fieras y de muchas brujerías De los fuertes damaseros y del sol del mediodía Y cuando monto a caballo me da mayor simpatía En las tardes de coleo lo luzco con alegría Y junto a mi liki liki me da mayor jerarquía Sombrero mío mi sombrero es mi mejor compañía Él conoce mis secretos y todas mis picardías Al saludarme lo quito como mi abuelo lo hacía Lo luzco porque me gusta, no crean que es una manía Sombrero mío mi sombrero parte de la vida mía El día en que tú te marchaste Lloré por ti las lágrimas verdaderas Pasé unos días amargado Y en cual ya vado me entregué a la borrachera Que en las noches no dormía Que a cada instante te sentía por donde quiera Y me hincaba de rodillas Y al Dios bendito le pedía que tú volvieras Una vez me fui pa'l pueblo y hasta solté la quesera Recuerdo que me pasé toda esa semana entera Trago y trago pues se pico entre pasas y rancheras A veces esa mala se ha tirado sobre una acera Hasta que un amigo mío pasara y se condoliera A cosa mal es querer y que a uno no lo quiera Dale jimpiadito maestro que me acuerdo de ella Mira como vengo triste Casi llorando por ti Desde la vez que te fuiste Paco vuelto a sonreír Dime por qué no volviste Tan malo me volví así Ayer enseñé un caballo pa' la sabana salir Venía pateando el sendero y en mi recuerdo te vi Mira que dolor tan malo yo de vaina no me caí Y me daban más nostalgia los cantos de un virirí Ay me agarré de la crin y poco a poco seguí Menos mal que en el morral yo tenía un listro de anís Y tuve que echarme un trago y de nuevo repetí Y dije carajo vale así no me voy a morir Por aquí voy dando tu voz Del disco al tambo con el pecado dolorío Desde el día en que te marcaste Y me dejaste tengo el corazón partío Sabiendo que yo te quiero Y soy sincero con ti un hombre cumplío Ahora que viene diciembre y me irá tu riñece frío Solito allá en mi casita en aquel cuarto metío Con la vista fija el techo y los ojos humedecíos Recordando los momentos de placer y de amoríos Me paro y salgo pa'l patio le pido ayuda al Dios mío Que me de fuerza y valor y me inyecte nuevos fríos Pa' soportar el guayabo y no quedarme rendío Porque vio que la tristeza ya me tiene consumío Gaviotica tú que vuelas Por el río de Caujarito ayer te mire volar Como nunca te había visto de un lado pa'l otro lado Con un poporo en el pico Gaviotica tú que vuelas Por el río de Caujarito ayer te mire volar Como nunca te había visto de un lado pa'l otro lado Con un poporo en el pico Saliste de Boquecara pasaste por Puerta Mala Con destino a Guariquito y en el puerto de Garcita Donde está un playón de ripio Allí disfrutas del viento y descansas un poquito En busca de lo que comes rumbo hacia Medano y Gómez Te ves jugando bajito allá en los algodonales Te separaste en algún sitio Luego regresas moviendo tus alas como abanico Recuerdo cuando te fuiste aquel domingo para una semana santa Y yo me quedé muy triste Arrecontao pensando en la fuerte traca Me fui un rato atrás del carro y contemplaba las marcas Recuerdo se te cayó un papelito de estampa Asallado tengo guardao' Conserva tu fragancia Solito en esa quesera Y es cuando me hace falta Los cantos de la chicharrada y un andacamajé Que taladraban mi cerebro Que por poquito me matan Menos mal que yo llevaba tres litros de caña blanca Me los tomé completico Y me zampeé un tronco y rasca Me siento triste por los caminos lejanos Porque no veo las huellas de mi caballo Me sentí solo el día en que él se me murió Porque en mi tierra era uno de los paquianos Me siento triste por los caminos lejanos Porque no veo las huellas de mi caballo Me sentí solo el día en que él se me murió Porque en mi tierra era uno de los paquianos Chumbo amarillo joveno Aunque te has muerto te mereces un regalo Una estatua de cristal con un nairo arreviatado Sobre su silla un jinete Él es mi abuelo por eso voy a nombrarlo Señor Guillermo Moronta un llanero veterano Los animales sienten como los humanos Y a donde están conocen la voz del amo Desde muy potros cuando los están tomando Como son fieles debemos considerarlos Los animales sienten como los humanos Y a donde están conocen la voz del amo Desde muy potros cuando los están tomando Como son fieles debemos considerarlos Si ese caballo viviera me la pasara En esas mangas coleando Pero como él ya murió no hago más que recordarlo También hay otras hazañas También hay otras hazañas En mi llanura sobre él se ejecutaron Se enlazó y también se arrió Además de quien enviarlo Me fui muy triste pensando por el camino Y recordaba la tarde cuando te tuve Contemplaba la figura de las nubes Igualita a las que miraba contigo Fue testigo el sol rojo de esa tarde De lo grande de nuestro romanticismo Lo que tuvimos no fue algo pasajero Fue amor sincero de esos que marcan destino Un remolino de pasión y de ternura Al borde de la locura Fue lo que los dos vivimos Que nos quisimos con pasión intensamente Y ahora que quiero verte Tú me niegas tu cariño A mi no me hablen de amores que conmigo Las mejores en este mundo han andado Es cierto que tengo heridas y que he sufrido caídas Pero si me he levantado A mi no me hablen de amores que conmigo Las mejores en este mundo han andado Es cierto que tengo heridas y que he sufrido caídas Pero si me he levantado Yo es que he tenido mujeres por donde quiera De mil maneras ninguna me había amarrado Hoy me encontré a una mujer muy bonita A mi pecho la necesita Y es lo más recomendado Mi corazón anda ahorita alegre y entusiasmado Y ha comprendido que ese enamoramiento Porque me siento más que todo enamorado Aunque otros digan que hay derecho Y al lecho al nicho Yo sigo con mi capricho El mundo es del avispado La suerte es para que la tenga yo Y le toco por mi lado Te fuiste sin despedirte aquel día 4 de enero Sabiendo que me dejabas con un flechazo certero Mi corazón doloroso palmito con desespero Al saber que se quedabas sin un adiós ni un te quiero Uno sol y despechado El guayabo es más severo Mi caballo fue testigo en la mitad del sendero Cuando me bajé a abrir el falso en uno de los potreros No te lo voy a negar Las lágrimas me salieron Los cantos de tarotaro y carraujo en el estero Aumentaban mi nostalgia con un tono lastimero Menos mal que yo llevaba un litro de compañero Y carraujo me zumbaba un buen trago caminero Música Ahora ven pa' pegar este grito al tarero Y acoplado Con el gañote clarito La pura esencia del ñano Porque yo si soy creñito Naciendo y creado en el campo Bregando desde chiquito Donde se forman los hombres con reglamentos estrictos Y en cualquier circunstancia Le lleno los requisitos Humildes de nacimiento Y en el trato sencillito Como la misma llanura De leyendas y de mitos La que en Rómulo Gallega le dejó tantos escritos Llanura de Juan Parao Pajarote y Juan Primito Yo quisiera recorrerte en un caballo mansito En la ciudad del Paso Real de Arauca A la costa de Huariquito Rincón del Huarico adentro Donde se ven y se ha visto Apartando los rodeos De cincuenta mil y pico Ahí disfrutan los llaneros Y el llano lo más bonito Cerquita de esos lugares La suerte negro tan listo En el viejo monasterio Jamás olvides el sitio Ahí di mis primeros pasos En el año treinta y cinco Hoy le agradezco a mis padres Porque me quedan un sanito Con alcohol de maíz cariaco Y consumo de curito Y por mantenerme así Gracias a mi Dios bendito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!